Play Podcast Radio Castilla-La Mancha 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 ¡Suscríbete al canal! You're listening to 808 Radio. 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 Muy buenas, bienvenida y bienvenido a un nuevo 808 Radio, la cita con la música del futuro de la radio pública de Castilla-La Mancha. Esta semana, retomando el formato habitual y descubriendo algunas de las primeras novedades de este 2024 que acabamos de estrenar. Novedades en forma de regalo de Reyes, Reyes que esperamos se hayan portado genial esta mañana y te han dejado todo aquello que te mereces. Nosotros arrancamos con lo nuevo del proyecto de Cameo Blast que firma Z en Unknown Uncovered, volviendo a explorar las fronteras del diseño sonoro y regalando piezas como la que escuchas. Sonidos que sirven para que recibas un saludo de quien te habla, de Juan Antonio Lorente alias Joycol y otro de los que de nuevo una semana más vuelven a estar por aquí por el estudio. Francisco Esquivia, Sistenefe, hola. Hola, ¿qué tal? Y Raúl Álvarez, Nesec, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos, si se puede decir todavía, o felices Reyes. Ya lo dijiste el domingo. Ah, lo dije el domingo. Claro. Bueno, pero lo sigo deseando. Y si alguien no escuchó el programa del domingo, también me vale para decirle que lo escuche, ¿eh? Eso, eso, que lo escuche. Es que pasamos una noche vieja tremenda, aún nos dura la resaca y bueno, la cucaracha estuvo por ahí dando vueltas y vueltas. Y vaya, vaya tres horitas que nos marcamos y que puedes volver a escuchar siempre que quieras, pues eso, en nuestra página web www.808radio.es. Allí lo tienes bien archivado y en la plataforma de podcast de esta casa de Castilla-La Mancha Media, a la que puedes acceder, pues, poniendo en tu dirección, en tu barra de direcciones, playpodcast.es. Retomando la rutina, tenemos por delante este número 345 de 808 que viene a mostrar las últimas creaciones de Lorraine James, de Mark Brun o HD Substance, entre muchos otros. Los pone también en marcha dos entregas de Al Habla, recibiendo la visita en una de ellas del productor manchego natural de la roda DJ Fillout, que acaba de estrenar su nuevo disco Godzilla. Y de Koyu, que viene a celebrar con nosotros la epopeya de las 500, referencias de su sello Suwara. Música también como esta que está sonando ya de fondo, que nos trae System F y que puedes descubrir a través de nuestra cuenta de Twitter al minuto, en ese arroba, 808-radio. Digo Twitter, aunque ahora es X, alguno por ahí a lo mejor se me puede enfadar. Y sí, acaba de aparecer esto. Frank, ¿qué es? Pues empiezo mis novedades de 2024 con el italiano Alberto Meloni y su nueva aparición en el sello de Amsterdam, Bordello Aparigi, en un EP de varios artistas, titulado Boom Bacans, volumen 3, y este es su track, que se llama Mind Condition. Música 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 La luz discoide que vuelve a aparecer también en el principio de este año 2024 con ese pedazo de sello como es Bordello Aparigi, Fran, y que tú tienes ahí a buen recaudo siempre. Sí, siempre le tenemos puesto el ojo a Bordello Aparigi, y esta vez el sonido Italo de Alberto Meloni en un varios artistas, que es la segunda vez que aparece y lo hace también en varios artistas. Bones Bacans, volumen 3, se llama LP. Y de Bordello Aparigi, cogemos vuelo directo hacia Toronto para redescubrir un trabajo que llevamos tiempo aquí escuchando ya. Sí, porque este programa, que aparte de número cabalístico 3, 4, 5, que no lo ha dicho aquí nadie. Es también bonito, ¿eh? Es bonito, 3, 4, 5, es maravilla. Siempre en ella. Es maravilla. Oye, por cierto, no hemos dicho nada que nos tocó la lotería, ¿eh? Ah, sí, es verdad. 8, 0, 8. 8, 0, 8. Y estuvimos a puntito, ¿eh? Bueno, hemos estado ahí al palo, al palo, al palo. Hubo un calce de WhatsApp ahí con un montón de gente. Al palo, al palo, al palo, al palo. Bueno, para Toronto, de nuevo, porque iba a decir que me pierdo el hilo. El caso que este es un programa siempre un poco extraño, ¿no? Decimos, primera novedad es del 2024 cuando son temas del 2023, ¿no? Un poco es lo que nos pasa porque en el mes de diciembre, entre que viene Joris Bourne, lo mejor del año, lo mejor del año 2, más algún especial, pues siempre se quedan cosas. Juanan creo que trajo en el 2-3-6, y bueno, miento, en el 3-3-6, perdón, trajo un adelanto de este EP largo para mí de nueve cortes, de, como ha dicho él, de la de Toronto, de Cindy Lee, de Siel. Y bueno, pues Holmes sí que se presentó ahí justo en esa época en la que ya nosotros estamos recopilando cosas y no había forma de traerlo, no había casi espacio. Y bueno, he querido aprovechar que el pisorga pasa por Valladolid, que es principio de año, que estamos arrancando para traer esto que está sonando de fondo, bambú, y para deciros que ya el EP largo de nueve cortes a través de Parallel Mines está en la caja. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí en Radio Castilla. Gracias. 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 008 Radio en Radio Castilla-La Mancha. DJ Fillout acaba de estar en Radio Castilla-La Mancha contando los detalles de su nuevo disco Godzilla de los sonidos homenaje a ese defensor de la tierra también Manchega descubrimos ahora en nuestra lista uno de sus cortes este radiactivo boom de la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ア известно. Y vamos a llegar a la una con un cumpleaños, Raúl, ¿en qué se basa este cumpleaños? ¿Por qué muy gordo? Fue de estas cosas que salieron también a final de año para recopilar los 20 años ni menos ni más ni menos de Fónica. Ahí es nada. Tienda, sello y bueno espacio multidisciplinar para todos. Y bueno, en este 20 years of Fónica, Fónica cero 35, pues yo me quedé con uno de mis artistas preferidos británicos, como es Doris Burke, quien sacaba este tema, este midi-trail, con un aire bastante retro, bastante vintage, hacia un tiempo donde el house, o este tipo de house, tenía más representación. Ahora mismo este tipo de house está como casi muerto, ¿no? Un núcleo muy, muy, muy reducido. Aquí en el Radio Castilla La Mancha. ¡Gracias! 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 Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Escúchanos en cualquier momento en la aplicación oficial de Castilla La Mancha Media y en la página web cmmedia.es. Radio Castilla La Mancha, la radio que te escucha. Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla La Mancha. Momento para un ejercicio de valor, de reivindicación de la innovación, de trabajo completo, que no quiere dejarse nada en el tintero, que empieza surcando los parajes del electro sin despeinarse y que hace sintéticos requiebros para visitar a los esenciales del tecno, sin volverse loco, sin pisar el acelerador innecesariamente. Una marcha que nos permite disfrutar de los detalles y reconectar con un origen que sigue dibujando el futuro. Eso es el nuevo disco de HD Substance en Hexagram Records, actres del que descubrimos Lauren Bacal. La Habla La Mancha Media Nowa Gracias por ver el video. 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 Vuelve con su sonido tecno profundo, denso, oscuro, minimalista, plasmado en un EP titulado 18273 de 4 cortes. Nosotros te extraemos el tercero de ellos, BT 2.1. ¡Suscríbete! 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 Desde la atalaya de este 808 Radio. Es que la reducción de pistas y la pausa de toda esta tormenta que nos ha arrollado en los últimos dos años post-pandemia, parece que viene a establecer un nuevo paradigma. Ya veremos. Sí, con sonidos más minimalista. Sí, con sonidos más minimalistas, como bien dices tú, sigue siendo duro, oscuro, el tecno sigue siendo tecno. Y bueno, pues a André Kronert en su sello en Oth Even, con este 18273 de 4 cortes, 4 pistas, pues así más o menos lo plasma, ¿no? Ese tecno profundo y minimalista. Un tío que puede estar perfectamente nominado 808 Radio es Benjamin Raúl. El amigo Frolic, que saca Pleasure Principle Volumen 1, donde hay 24 cortes entre remixes y demás, y lo tenéis a 10 pavitos o más, o sea, lo tenéis tirado de precio. Esto salió a finales. Salió a 0,38 cada tema. Yo qué sé, a lo que sea, medio euro. Nada, menos de un café de suerte cápsula. Esto se lanzó el día de todos los santos inocentes y bueno, aquí escoger uno pues ha sido complicado. Pero yo me he quedado con, a ver, con el Axe One, ¿vale? Un tema que es conocido, una remezcla, pero que lo hace Make a Dance, pero normal, no Electromix. ¡Gracias! 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 Aquí en Radio Castilla La Mancha ¡Gracias! 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 Remezclas incluidas también Casi todos son remezclas, pero bueno, que están baratas Oye, que Raúl siempre mira También eso de tener Una buena maleta, pero que también sea Algo sostenible, ¿no? Además, esos temas, pues ya te hemos dicho Sale a 0,40 cada uno Una cosa, vamos, que es de risa Y ese dinero, además, siempre te lo solemos decir Mancan es el lugar adecuado Para apoyar a sellos y artistas Así que, no lo dudes y visita Pues eso, esa plataforma Y apoya directamente a los A los creadores, que te lo van a agradecer Seguro, además hoy con esto De los reyes y tal, pues ahora ha habido ahí Que escribir alguna que otra carta Y bueno, hay que reponer también Las arcas La siguiente de las propuestas Lleva a reencontrarnos con la energía y contundencia De la plataforma Gordo Trax Tienen lista la cuarta entrega de su Compilación varios artistas a tota Viroya, una nueva reunión de talento Que abarca los sonidos de Augusto Taito, Escrizo Atisbo, Final Version 3 Nid, Héctor Legion Y Lucía Gea Es de esta DJ y productora valenciana En ascenso De quien descubrimos su abrasivo Y afilado compendio de sintetizadores Y arrollador groove Llamado Half Fun ¡Gracias! 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 Half Fun Half Fun Bomba para la pista de baile Que aparece En esa nueva entrega La cuarta de la compilación Varias artistas de Gordo Drag Llamada Tota Virolla Y que se encarga De firmar Lucía Gea Una DJ productora valenciana que está en fulgurante ascenso y que ha llevado a producir este abrasivo y afilado convenio de sintetizadores y arrollador Groove que sirve para enlazar con otra creadora, en este caso con mucha más solera ya. Sí señor, vuelvo para Australia, aunque afincada en Berlín, la señorita Rosa Terensi y su nueva aparición en su sello Steve Ball Chain y lo hace con un EP titulado Eternity Forever en el que una vez más nos regala su sonido tecno conceptual y sus breaks infinitos. Lo que aquí suena es el corte 3, Body Steeper Delight. El corte 3, Body Steeper Delight El corte 3, Body Steeper Delight You're listening to 808 Radio El corte 3, Body Steeper Delight Gracias por ver el video. 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 Y sigue, pues no va a acabar, ¿no? Y la señorita Rosa Terensi, pues así lo deja claro en todas sus producciones y sobre todo cuando lo saca en su sello Steep Ball Chain. Esto se llama Body Steepers Delight, como ya te he dicho antes. Y bueno, esto me parece una maravilla. Los tres cortes son buenísimos. Y a ver Raúl, que esto me parece que es el típico ejercicio de hago lo que quiero y bueno, sin ningún tipo de barrera, de límite y quedan piezas maravillosas como esta que vienes a presentar. Pues sí, pues esto parece que es una futura promesa. Se llama o se hace llamar Agostino Isola, más conocido como Hago. Es de Florencia y esto que nos encontramos aquí se llama Your Eyes EP. Y un EP de cuatro cortes, ya no vayáis a buscar el vinilo, ya esto ya no está, esto ya se agotó. Salió a finales de diciembre, a mediados de diciembre, el día 15. Y bueno, lo que estamos escuchando es el homónimo, Your Eyes. Y bueno, es un trabajo, a mí me ha parecido cualquiera de los cuatro cortes, me han parecido espectacular. Evidentemente no le conocía, pero una pasada. Y bueno, lo que estamos escuchando es el homónimo, yo lo que estamos escuchando es el homónimo. Y bueno, lo que estamos escuchando es el homónimo. Aquí en Radio Castilla La Mancha. Y bueno, lo que estamos escuchando es el homónimo. Y bueno, lo que estamos escuchando es el homónimo. Bueno, pues casi una locura, que ha sido algo totalmente inesperado, impensable, pero bueno, como ha sido un poco mi vida, o mi vida a nivel laboral, yo nunca, todo lo que me ha ido sucediendo a lo largo de los años, nunca ha sido esperado, yo nunca he dicho, voy a hacer esto y lo voy a cumplir. Yo cuando me hice popular fue porque edité un track que hice de forma random en Berlín con Edwin Bernon, que ni siquiera en ese momento ni nos conocíamos, porque dio la casualidad de que yo en ese momento estaba haciendo música con otro productor alemán, pero no podía alojarme en su casa, y a través de un amigo en común me dijo, yo tengo un amigo que está en Berlín, que igual te puedo dejar su sofá para dormir. Han pasado millones de cosas, han pasado muchas cosas, han pasado que cuando yo empecé con Suara tenía muy poquita experiencia dentro de la industria musical, por entonces, eso fue en el 2008, cuando salió la primera referencia de Suara, yo por entonces tenía 23 años. Ha cambiado todo, Suara nació como un sello más enfocado inicialmente a la venta pura y dura, editábamos al principio Minimal Tecno o Minimal, que era lo que estaba bastante de moda en ese momento, yo quería dejar a Typical Farm como el sello serio de Tecno, editamos de las primeras releases de Gary Beck, de Hilario Alicante cuando hacía Tecno o Minimal Tecno, artistas un poquito más serios como Alejandro López, como Tao… Y bueno, siempre pues dando oportunidad a artistas más noveles, pero a Typical Farm era como el sello serio, y Suara pues intentar rascar pasta para poder mantener todo el chiringuito, todo tinglado. Lo que pasa es que, bueno, el sello sí que empezó a coger fuerza, digo pasta, pero al principio obviamente no se hacía mucho dinero, pero al menos para mantener, editamos música, pues el primer tema así fuerte de Uto Kare, en la segunda referencia, en la primera salió Gary Beck… En la primera releases ya había nombres que, bueno, que en ese momento estaban funcionando, yo lo que hacía era, hacía mucho scouting, mucho ver a ver quién podría ser un artista que esté empezando, pero que tiene mimbres para poder crecer. Si eso, si sacas a un artista así en las primeras releases, es muy posible que luego cuando crezca, si el tipo es buena persona y se acuerda de ti, pues que luego te haga un remix, o que luego puedas editar otra vez en tu sello, y pues yo te ayudo por un lado y tú me ayudas por el otro, y bueno, pues empezamos así, el sello fue creciendo, 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 hasta el punto de que ya no tenía sentido tener otros sellos discográficos y enfocarlo todo en Suara. A ver, no es fácil, o sea, como tú dices, hoy en día, primero, mucho más las redes sociales que la broya en música, yo ahora lo que estoy haciendo es tirar mucho de Sancto Tibancam, porque hay artistas muy jóvenes y muy desconocidos que aún no han tenido una primera release importante, pero que se están autoeditando o haciendo edits, que ahora la gente joven, pues, claro, cuando tiene veintipico años y escucha, yo que sé, temas de los noventa y de principios de los dos mil, y dices, esto está de puta madre, está guapísimo. Y es eso, es hacer búsqueda en canales diferentes a los de antes. Antes, pues, miraban mucho en Viport en sellos pequeños, pero es que hoy en día la gente joven que está empezando, Viport se la suda bastante. Ya le da igual, porque Viport ya no tiene la fuerza que tenía antes. A nosotros nos pasa de que antes Viport suponía, cuando llego antes, hablo no hace mucho, hace pocos años, sí, no más, dos, tres años, suponía el noventa por ciento de nuestras ganancias, y Viport no llegaba a un diez, y ahora ya estamos por el treinta, setenta, treinta, es bastante. Sí que es cierto que las ventas en general han bajado, porque hoy en día ya poca gente compra música, especialmente con todo el tema del streaming. Y hoy en día ya, para apoyar al artista, pues, tienes que ir más a tus actuaciones, más, sí, la música, porque entre lo que te quita la plataforma, entre los gastos que tiene el sello historiográfico al artista, a no ser que tengas un tema que funcione muy, muy, muy bien en cuanto a ventas, y, sobre todo, a streaming, porque hoy en día el streaming, un sello mediano, con cierto nivel, gana más de streaming que de ventas, si no, el artista gana muy poco dinero. 808 Radio La historia de cada programa, en www.808radio.es Si te preguntan, diles que escuchas, 808 Radio Radio Castilla-La Mancha La radio que te escucha Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha Hola, Iván Koyu acaba de estar por aquí contando los detalles de lo que supone Suara y celebrando las 500 referencias de la plataforma Un disco, el 500, que se encarga de firmar el mismo, que va repleto de sonidos tecno y del que introducimos en nuestra lista, este gruboso y apetecible Kenia Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Y ya lo digo, chulísimo, le pego y muy recomendable. Gracias por ver el video. You're listening to... You're listening to... You're listening to... We're listening to... You're 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 listening to... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video